Cámara de Comercio del Estado Lara y Universita Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universita Fundación está contigo. El tema de hoy es dolarización del mercado bursal. Ustedes han vivido unas semanas frenéticas, donde el tema cambiario tiene a todo el mundo de cabeza. Pero conecten ese tema con que la economía, con que el sistema bancario venezolano, en los últimos años, lo menos que hace es la intermediación financiera. La función que menos cumple es la posibilidad de financiar a los sectores productivos en Venezuela. Si quieren conectar esta conversación con otro elemento adicional, es que venimos de un contexto de hiperinflación. En ese contexto de hiperinflación, la posibilidad de que exista un apalancamiento, un financiamiento, o que el Bolívar pueda ser esa moneda que permite el financiamiento de la actuación de los actores económicos con dificultades. En ese contexto, en los últimos años, específicamente el año pasado, el sistema bursal, el sistema bursal venezolano tuvo una particular inflación. De hecho, estuvo por encima del índice de inflación y incluso del sistema cambiario en tres de los cuatro trimestres. Ya en el último trimestre del año pasado, tuvo una movida donde se igualó e incluso fue superado. Pero este año a eso se generan otras cosas. Es que ya no solo se aprueba la norma sobre emisión de títulos valores en Bolívar, sino que se han generado las primeras emisiones en Bolívar. Esto nos convocó a conocer un poco sobre cómo está la situación del sistema bursal venezolano y la posibilidad y la viabilidad de que exista toda una actividad en moneda dólar y la posibilidad es que esto contribuya a ser una opción frente al tema de la hiperinflación y la falta de financiamiento en Venezuela. Para esta conversación, vamos a conversar con José Ignacio Guarino. ¿Quién es José Ignacio Guarino para los pocos que no lo conocen? Él es un administrador de empresas, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en la Universidad Metropolitana, tanto en gerencia de mercadeo, como en gerencia de finanzas. Profesor universitario, ha sido de la Universidad Metropolitana, hoy concentra esos esfuerzos tanto en pre y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello. Viene trabajando todo el tema del mercado bursal, de donde es corredor, no solo de la bolsa, sino estaba... Incluso hay algo que quiero que nos explique un poco, nos comentó sobre el tema de las bolsas descentralizadas, que eso es algo que nos va a por lo menos dar un pequeño contexto para entenderlo mejor. Viene trabajando además en su blog Se Abre la Rueda, donde viene teniendo cosas muy interesantes en este sentido. José Ignacio, agradecemos que hayas buscado un tiempo para tener esta conversación con nosotros, porque parece que este es un tema. Creo que desde hace dos o tres semanas tuvimos esa emisión con, si no me equivoco, con Rosa Tadereza, que vino a dar una buena señal en este punto. Sí, bueno. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, llegó el momento del mercado de valores y como hice una de mis charlas, bienvenidos al mundo real de la bolsa. Ya llegó a ser sexy la bolsa en Venezuela. Ya los empresarios están volteando a ver la bolsa. Algunos, porque otros, como bien acaba de decir Julio, pues siempre han visto el atractivo en esto y siempre los menciono. Son grandes amigos, grandes guías, como el señor Horacio Bellutini, el Fondo de Valores Inmobiliario y como el señor Alberto Folmer, que pues como pionero y creyente, fiel creyente del mercado de valores, es la primera empresa, gran empresa, que es autorizada y la semana pasada se realizó la colocación de la primera emisión en moneda extranjera en Venezuela desde que tenemos control de cambio desde el año 2002. Producto de una empresa. Y aquí hay varias cosas que vamos a ir conversando en el transcurso de lo que dura la actividad de que no confundamos cuando una empresa pública con una empresa estatal. Siempre que digamos una empresa pública es una empresa que cotiza en bolsa. En este momento hay más de 30, hay 28 empresas en realidad, casi 29, que están cotizando en la Bolsa de Valores de Caracas. Tenemos que decir, está la Bolsa de Valores de Caracas que pronto, en enero del próximo año, con el favor de Dios cumplirá 74 años ininterrumpidos trabajando desde que comenzó en este, aquí en el Samán que está en la Avenida Universidad de Caracas, frente a la Iglesia de San Francisco y la Asamblea Nacional. Después pasó al Banco Central de Venezuela y hoy día está en la urbanización del Rosal, construyendo un prestigio y una actividad y dándole oxígeno y poder de crecimiento a muchas empresas durante estos años. Sin embargo, también hay otras bolsas que hay que nombrar. Se dio en algún momento la Bolsa de Valores de Maracaibo, la Bolsa de Estrónica Valencia, que ya hoy no existe ninguna de las dos. También existe en este momento la Bolsa de Valores Pública Bicentenaria, que pertenece al Estado. No es una bolsa pública per se, porque no se cotiza a sí misma. En cambio, la Bolsa de Valores de Caracas, desde el año 2017, entró en la vanguardia de las bolsas del mundo porque se desmutualizó, se cotiza a sí misma. Es decir, ahí ya se rompe el primer paradigma. Una de las cosas que yo más criticaba hace muchos años, porque yo empecé a hablar del mercado de valores hace ocho años, cuando nadie le era atractivo hablar de esto. Y lo primero que yo decía, y caía muy mal, es que la Bolsa de Valores de Caracas era un club de 23 muchachos, pero un club sin piscina. Y era casi hereditario. Mi papá era corredor porque mi abuelo era corredor, porque mi primo era corredor. Pero eso ha ido cambiando en Venezuela. Entonces, esta Bolsa Pública Valores de Centenario pertenece al Estado, no ha funcionado. Y ahora, desde el 29 de septiembre, ayer justamente cumplió dos meses, la Bolsa descentralizada de valores en Venezuela, que le resta un mes de su periodo de prueba aprobado por la Superintendencia Nacional de Valores, con base en el decreto con rango valor y fuerza de ley de mercado de valores del año 2015, publicada en la Gaceta Oficial. Fue la última ley que firmó el presidente Nicolás Maduro en aquella última ley habilitante, y desde esa ley se han desprendido una serie de sucesos que poco a poco le han ido dando, por las fuerzas del mercado, por la conducta del mercado, el lugar que debe y ha debido tener siempre el mercado de valores en Venezuela. El mercado de valores en Venezuela no se ha desarrollado. Fíjense que tenemos aproximadamente cinco leyes, cinco leyes. El mercado de valores en Venezuela comenzó entre 1975 y 79. En este momento no recuerdo la especificidad de cuándo fue la primera ley de mercado de capitales, pero estuvo entre 75 y 79 y se denominaba ley de mercado de capitales. En el 2010 se dan unos sucesos, que no vamos a entrar en detalle acá, pero no tuvieron nada que ver con la bolsa de valores de Caracas porque eran operaciones OTC, over the counter, que no pertenecen al mercado de valores, pero que son muy interesantes, como lo eran las operaciones cambiarias y la captación de recursos a través de lo que se conocía como el mutuo. En el 2010 se construye una ley para prácticamente bajar la Santa María al mercado de valores. Ya en el 2007 se le había dado un duro golpe a la bolsa de valores de Caracas al Ejecutivo Nacional plantear y ejecutar una OPA, una oferta pública de adquisición, sobre CanTV y electricidad de Caracas. Todo esto es importante conocerlo por qué y para qué. Porque el mercado, los mercados de valores, las sociedades que generan riqueza, tienen una particularidad, tienen mercados de valores completamente desarrollados. Eso no pasa en Venezuela. El país que tiene la capitalización de mercado, que es el número de acciones en circulación por precio, superior a su producto interno bruto es Suiza. Su capitalización de mercado es 160%. Ese es el país que tiene el mercado de valores más desarrollado. De hecho, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, Banco de Desarrollo, en el año 2011, en un estudio de los servicios financieros y financiamiento en toda Iberoamérica, concluyó que Latinoamérica no ha dado el salto a ser un continente desarrollado precisamente porque no tenemos un mercado de valores desarrollado líquido y profundo. Y en Venezuela aún más. Porque si nos comparamos con Chile, pues obviamente tenemos un rezago en el mercado de valores inmenso. Sin embargo, en estos últimos años, con un decrecimiento muy importante del Producto Interno Bruto, la Bolsa de Valores de Caracas o el mercado de valores en Venezuela está llegando a representar en estos momentos alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto. Se puede decir que es el momento dorado después de 1992 a 1994, que fue uno de los grandes momentos de la Bolsa de Valores de Caracas. Algo muy importante, el mercado de capitales está dentro del mercado de valores. Porque en el mercado de valores lo que se negocian son títulos valores, lo que conocemos comúnmente como un instrumento de renta variable, una acción, un instrumento de renta fija, un bono. Recordando que en Venezuela solo puede emitir bonos la República Bolivariana de Venezuela a través de la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Presupuestos, Oficina Nacional de Crédito Público. Y las empresas lo que emiten son papeles comerciales, que son instrumentos de mercado monetario a corto plazo, hasta 360 días, y o obligaciones que son instrumentos de más de un año. Y allí, en este año 2020, ya durante el mes de abril-mayo, comenzando la pandemia en Venezuela, ya prácticamente se había alcanzado la mitad de las emisiones de papeles comerciales que se habían hecho en el año 2019, uno de los años más, más, de mayor contracción económica en Venezuela. Toda esta data nos da como un marco conceptual para entender por qué hay empresas que ya voltearon y siguen volteando su mirada hacia el mercado de valores en Venezuela. También hay inversores que están metiendo su dinero en el mercado de valores en Venezuela en dos segmentos distintos. El inversor, persona natural, como Julio, como Alexandra, como yo, compramos acciones en la bolsa de valores de Caracas. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo Julio, el índice bursátil Caracas, que está compuesto por las 16 acciones que tienen mayor profundidad y liquidez en el mercado, hasta el último trimestre del año pasado, estuvo por encima de la hiperinflación y por encima del tipo de cambio. Después hubo un ajuste en el mes de diciembre, pero hay una data aún más interesante. Cuando se decreta el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 como una pandemia, desde ese momento hasta casi principios de agosto de este año, el índice bursátil Caracas estuvo por encima de inflación y del tipo de cambio. Luego hubo un descalce por la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio y ese descalce está comenzando a reducirse en este momento con el ajuste que está teniendo el tipo de cambio. Hubo una oportunidad de inversión y todavía existe como regalito para comprar acciones en la bolsa de valores de Caracas. De hecho, había una brecha de entre el 40 al 50 por ciento del tipo de cambio y el índice bursátil de valores Caracas que se ha ido ajustando en las últimas en las últimas jornadas. Julio, si quieres hacer alguna pregunta, interrúmpeme cuando gustes, por favor. ¿Todo bien? Ok. Algo, algo muy importante, algo muy importante que yo creo que enmarca esta movida bursátil es el tema de que los grandes acontecimientos configuran la economía y el análisis económico. Y el COVID-19 nos demostró que ningún país del mundo estaba preparado para absolutamente nada. Se vieron las profundas asimetrías que existen en los sistemas, en los sistemas públicos de salud en cualquier parte del mundo y llegando a Venezuela, que es el caso que nos ocupa y que vamos a analizar o estamos analizando hoy aún más. Entonces, muchas de las preguntas que recibimos comúnmente es yo como ciudadano común, como pueblo, cómo puedo invertir si el salario mínimo es menos de dos dólares y no me alcanza ni para comprar medio kilo de queso. Eso es verdad. Pero hay acciones que cotizan en la bolsa de valores de Caracas. Hay de todos los precios, para todos los tipos de perfiles, para todos los tipos de personas. Porque tenemos que entender algo, Julio. Lo primero, en Venezuela no tenemos cultura económica, por ende no tenemos cultura bursátil. Esto es una autocrítica. No es que estoy diciendo que somos malos. No, 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 no. O sea, es el tema propositivo. Tenemos que empoderarnos de la economía y hay muchos ciudadanos que lo están haciendo. ¿Y cómo nos empoderamos de la economía? Precisamente a través de la bolsa. Porque la bolsa es el mejor ejemplo de la democratización del capital. Eso es mentira, que es el gran ejemplo del capitalismo. No, no. Qué mayor democratización que cualquier ciudadano de Venezuela tenga y sea propietario de una acción. Y por eso tenemos ocho años hablando. Hace ocho años nos decían locos. Ahora hay muchísimos opinadores de todas las edades, de todos los credos, de todas las ideologías políticas que hablan de la bolsa. Y eso es buenísimo, porque todos estamos empoderados y el discurso está llegando cada vez más. De hecho, está llegando incluso a los colegios, está llegando a las universidades, espacios que antes no existían en Venezuela. Yo soy egresado, como lo dije hace unos minutos, creo que antes es que empezáramos la conversación en cámara de la Universidad Católica Andrés Bebello del año 2007. Y cuando yo vi mercados financieros, que de hecho me la dio un gran docente y corredor público de valores en Venezuela, no nos habló de la bolsa de valores. Nos hablaban del índice Nasdaq, el índice Dow Jones, el índice Standard & Poor's. Y si se iba un poquito más profundo, si era muy benevolente, nos hablaba del IBEX en Madrid y de ahí no pasábamos. Entonces, esto ha sido una carrera de ir construyendo esa cultura bursátil. Casualmente ayer también se cumplió el primer aniversario del primer ciclo de simposio que celebramos en el Tolón, en el año 2019, donde nos juntamos el organismo regulador, todos los operadores, la Cámara Venezolana de Emisores. Estábamos todos por primera vez en 30 años hablando por y para lo mismo, sembrar cultura bursátil. Entonces, fíjate algo, la macroeconomía... Dime, dime. Y van a compartir unas láminas. Ajá. Ah, no, no, no. Sí, sí. Ok. Aquí están. Pero para terminar de darle un poquito de contexto a esto, la macroeconomía tiene el origen en las experiencias económicas, especialmente las traumáticas. Y por eso quizás podemos entender cómo es eso que el mercado de valores está renaciendo en Venezuela o tiene su mejor momento en el peor momento de nuestra historia republicana en lo que a la economía se refiere. Donde pasamos de ser un país petrolero a un país con petróleo. Donde tenemos profundas distorsiones económicas. Donde no hay una armonización en el sistema tributario. Es decir, la bolsa de valores entonces en Venezuela es un oasis. Sí, ciertamente es un oasis. Es el único lugar donde la oferta y la demanda se han respetado, por ende, las formaciones de los precios. Ahí entonces sí, la especulación es buena, porque compro barato para vender caro. La especulación es eso en el estricto sentido económico. Eso es importante que también lo entendamos porque por desconocimiento de nosotros mismos los ciudadanos, los políticos se han apropiado de muchas frases y las satanizan. No voy a hablar de política en esto porque no me toca, no soy político, no tengo que hacer el trabajo de ellos. Ellos tienen que hacer su trabajo, que es ponerse de acuerdo para que la economía comience a caminar o termine de arrancar a caminar. Porque el mercado de valores les está dando un impulso, pero ahora es cuando falta. Entonces, fíjate algo. En la crisis de 1928, en el gran crash bursátil, se produjeron, o sea, la data que quedó fue que un cuarto de la población buscaba empleo. 85% cayó la bolsa entre 1929 y 1932. 30% cayó el Producto Interno Bruto, pérdida de confianza y multiplicador del dinero. A quienes nos están escuchando les suena esto casual. Y aquí no se ha lanzado una bomba. Bueno, sí, muchas bombas de humo, mucho pote de humo, pero ni una bomba ni un tiro en una confrontación. Estamos en una economía de guerra. Entonces, para que esto, esta movida del mercado de capitales y de la economía venezolana, del paso que tiene que dar o los pasos que tiene que dar, tienen que haber cambios institucionales, legislativas, políticas legislativas, administrativas, fortalecer el aparato productivo. Y para eso está el mercado de valores, precisamente, para financiarlo. Porque aquí voy a hacer un comentario. Hay muchos amigos banqueros a los que amo y adoro, empezando por mi querido doctor Aris Píez Masa, pero a él mismo se lo he dicho. A los banqueros en Venezuela nunca les interesó que se desarrollara el mercado de valores. ¿Por qué? Porque ellos abrazaban y agrupaban todos los negocios. Entonces, y eso no es una crítica tampoco, es simplemente para poder entender por qué estamos donde estamos. Y el crecimiento, también entender un poco el crecimiento del dinero en inflación, entender la terminología entre lo que son los términos de tasas anuales nominales o reales de inflación y de crecimiento también. Porque esto nos da, cuando analizamos la economía venezolana en términos reales, aún es más delicado lo que está sucediendo. Entonces, tenemos también un gran déficit presupuestario, un gran crecimiento de la oferta monetaria, y esto tiene que ver el crecimiento del dólar en la última semana con la, un poco se relajó la política monetaria contractiva que venía teniendo el gobierno a través del encaje legal del 93%, permitiéndole a la banca solo poder operar con el 7%, pero se ha relajado un poco y lo vemos en la data de Venezuela con las reservas bancarias accidentarias y lo que está pasando en las operaciones overnight. Entonces, esto nos permite entender cómo en la Alemania de 1922 al 23, en un mes, un bien costaba un dólar y terminando ese mes, ese mismo bien costaba 290 dólares. Es decir, los precios se incrementaban en un mes en 29 mil por ciento. Ya vamos por el tercer año de hiperinflación en Venezuela, y a pesar de que muchas personas están de acuerdo con el tema de la dolarización de la economía venezolana, pues hay que tener un proceso y un programa radical de estabilización económica en Venezuela para poder pensar incluso en dolarizar con unas reservas internacionales paupérrimas, y me disculpan lo coloquial, con unos niveles de inflación tan pero tan importante y con un tipo de cambio a hoy, que si lo multiplicamos por los 8 ceros que se le ha quedado a la moneda en los últimos 10 años, nos da más de 100 billones de los bolívares de los viejos, un dólar. Ahí vemos la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Pero bien, vamos a las láminas para poder ver el impacto con la data, como dicen, Dios habla por las matemáticas, de lo que ha venido pasando en Venezuela. A partir de lo que es la inflación, que se convierte en hiperinflación, y la destrucción, porque no hay otra manera, y espero que tanto mis amigos de un color como de otro político no se molesten, pero ciertamente se destruyó el bolívar, y se ha destruido ya varias veces del bolívar como moneda en cuanto a su capacidad de ser un resguardo de valor, el mercado adoptó las divisas a su alcance como un mecanismo transaccional de cuenta y de ahorro. Y esto se dio a partir del apagón nacional de marzo del año 2019. Ahí hubo como un antes y un después, un parteaguas. De aquel momento, desde marzo hasta quizás hace unas cuatro semanas, pues era bastante, y se convirtió en algo bastante dinámico la transacción en divisas en Venezuela. Sin embargo, hay un grave problema en este momento. Como no somos, ¿cómo puedes explicar? Escapa de la intervención. Ya veo preguntas por allí. Al final creo que les responderemos. ¿No, Julio? Perfecto. Entonces, aquí, y podemos explicar con todo detenimiento por qué la bolsa ha escapado, como fue la pregunta que hicieron por allí. Hay temas importantes dentro de lo que ha sido la economía y la dolarización de la economía venezolana, que hay que evaluar. La liquidez monetaria, la inflación y la devaluación. Eso es la lámina 4. Creo que Julio se quedó en la 2. O Alessandra, no sé cuál. ¿Me escuchan? Ok. Listo. La próxima, por favor. Ok. Perfecto. Pues bueno, la liquidez monetaria es el dinero emitido en moneda y billetes, más los depósitos en cuentas corrientes, ahorro y plazos fijos. Pues aquí hay un tema, hay un tema súper delicado, y es que el gobierno, para restringir lo que era la oferta monetaria, pues elevó los coeficientes de encaje legal, y eso le sirvió de alguna manera para controlar de manera artificial lo que era el tipo de cambio, pero ahorcar a la banca. ¿Por qué? Porque en una situación hiperinflacionaria, y además no me permite prestar, estás destruyendo a uno de los tres actores importantes en el sistema financiero. La banca es clave en cualquier sistema económico y financiero porque se encarga de financiar lo que es el capital de trabajo, corto plazo, el mercado de valores, obviamente, y lo que es el sistema y el mercado asegurador. Toda la hiperinflación ha golpeado de diferentes formas a estos tres sectores, pero el que ha salido mejor parado, que no es casual, sino es causal, precisamente es aquel al que nadie veía, el mercado de valores, y por múltiples cosas que veremos en el momento. Y la inflación, la medida a través del índice nacional de precios del consumidor a través del Banco Central de Venezuela, la devaluación de acuerdo con el tipo de cambio de referencia, que es el sistema de mercado cambiario, las mesas de cambio que autorizó el Banco Central de Venezuela. Esto no hay que perder detalle, y aquí comienza la data triste y dura que se muestra en Venezuela, y porque hemos llegado a tener una dolarización de facto. ¿Cómo ha crecido la liquidez, o cómo creció en el año 2018 la liquidez monetaria, en el año 2019, en el año 2020? Quizás este año, por temas de pandemia, se esperaba que la contracción en cuanto a liquidez y a cuanto a inflación, fuese un poco más de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ya hay algunos teóricos que están mencionando que ya estamos por salir de la hiperinflación, porque la hiperinflación se dice que tiende a ser un número alrededor del 1000% anual, o cuando ya tienes más de 12 meses con una inflación de menos del 50% en la moneda de uso y uso legal. Pero tener inflación del 20% al 18%, pues obviamente que no es nada atractivo y es alarmante para cualquier país del mundo, y aún más con un aparato productivo prácticamente postrado. Entonces, la solución para Venezuela, según múltiples estudios y las experiencias anteriores de las hiperinflaciones, pues es la activación de lo que es el aparato productivo como tal. Ahora bien, en esta misma lámina donde vemos la data de qué ha pasado con liquidez e inflación y el dólar del Banco Central, hay múltiples variables que han influido. La crisis institucional venezolana, tanto interna como externa, el tema de las sanciones ha sido importante, no es el responsable de la destrucción del poder adquisitivo del Bolívar, pero sí ha pegado en múltiples escenarios que impiden de alguna forma el abastecimiento en Venezuela, o que hayan tenido que llevar pues a donde está en este momento lo que es la industria petrolera, porque es clave destacar que muchísimas personas decían vamos a dolarizar la economía. Muchas veces yo me preguntaba, sí, pero cómo la dolarizamos si los ingresos en Venezuela tienen una única vía de entrada, y era la comercialización del petróleo a través de PDVSA. Y ya eso no es así, es un secreto a voces, no tenemos que explicarlo, además no soy experto petrolero, de que bueno, ya nosotros no somos un país petrolero, sino que somos un país con petróleo. Por eso tan repetido, incluso ya en voceros importantes del Ejecutivo Nacional, de que el modelo rentista petrolero se acabó, y que pues los empresarios, que para mí con todo respeto y con toda responsabilidad lo digo, son unos héroes, pues tienen que procurarse sus propias divisas. Y es allí donde llega el mercado de valores. Como yo decía hace muchos años, la hermanita pobre y fea del sistema financiero venezolano, la que nadie miraba porque había tanta plata, la banca era tan chévere que quién iba a sacar unos títulos, quién iba a hacer una titularización, no, eso es sencilla, pero lo hacían los expertos, los bolseros, incluso los mismos banqueros, porque habían grupos, aquí en Venezuela hasta el año 2010 era común tener el banco, la casa de bolsa y la compañía de seguro. Y eso era súper interesante ese negocio, pero pues lamentablemente en algunos casos nunca generalizamos, pues es importante saber que la viveza o la avaricia rompe el saco y eso pasó en algunos momentos con el tema de las permutas y los mutuos de Venezuela. Venezuela, que se fijaba de los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y veíamos así por encima del hombro izquierdo y decíamos, ¡uy, Centroamérica! Señores, hoy tenemos el equivalente al mismo Producto Interno Bruto de esos países. Hoy, de alguna manera, vivimos de remesas incluso que envían todos nuestros familiares, porque todos por lo menos tenemos un familiar fuera de Venezuela, que nos ayuda. Entonces, en este contexto, el PIB de la economía de Venezuela, alrededor de 75 mil millones de dólares en el 2017, recae a niveles de entre 45 mil a 35 mil millones de bolívares en el año 2020. Y hace un rato, Julio mencionaba el blog del programa que tenemos, Se abre la rueda. Y en este programa, los últimos tres, abordamos el tema de la deuda venezolana. ¿Por qué y para qué? Porque dentro de un programa ortodoxo o incluso heterodoxo para la economía venezolana, aquí hay que aplicar una estabilización en el tema fiscal presupuestario y el tema del refinanciamiento o la reestructuración de la deuda venezolana. Pero mientras haya sanciones, eso no se va a poder hacer. Pero tenemos que prepararnos, y por eso surgió la Bolsa de Valores descentralizada de Venezuela, y están surgiendo muchas otras iniciativas. Tenemos que preparar, porque el día de, como bien lo dice nuestro amigo, el señor Cusano, presidente de Fede Cámaras, discurso que suscribo cada vez que puedo, ya no estamos para esperar el día de, sino el día de desde ahorita. La señora Edi Montero me dice que está buenísima la explicación sobre la Bolsa, pero se quedó esperando la pregunta. Todavía no sé cuál es la pregunta, quizás por eso no la he respondido. Apenas me la digan, la respondo si me sé la respuesta, si no la buscamos, pero no se me ponga brava. Porque todo esto hay que abordarlo. Las remesas se constituyen con el oro y el resto de la economía petrolero como las principales fuentes de divisas. ¿Cuándo y cómo Venezuela iba a pensar que se iba a convertir en una economía de reservas? Se estima también que por las vías legales y las informales, se acumula, hay un circulante en Venezuela, de entre 2.000 a 3.000 millones de dólares, según los expertos que han medido esto, que dicen que la transabilidad de las operaciones en Venezuela están entre el 65 al 85%. Pero cuando nosotros asumimos la data de lo que es la liquidez monetaria en Venezuela y la dividimos entre el tipo de cambio, más o menos la liquidez monetaria en Venezuela hoy día es menos de 450 millones de dólares. El diferencial entre los 2.000 a los 3.000 millones de dólares, pues saquen ustedes sus propias conclusiones de dónde han salido. Según lo que dice la dolarización, pasa por recibir ingresos en dólares, como lo dije hace unos minutos, y está en la lámina número 11. Según el último estudio de nuestros amigos de Data Analysis y confirmados por la encuesta de Macam, Concept Macam, el 46.2% de los venezolanos tiene algún tipo de ingreso en dólares. Esto puede parecer dicotómico y contradictorio, pero también se puede entender el fenómeno que vivimos hace una semana con el tema del Black Friday y cómo veíamos en muchos comercios personas comprando de manera importante. Entonces, bueno, 36% recibe estos dólares, aproximadamente 282 dólares mensuales por rentas, por honorarios e intereses. El 5.8% percibe un aproximado de 1.073 dólares mensuales, también por temas honorarios e intereses. Y solo el 4.4% recibe remesas, alrededor de 137 dólares al mes. Y ya hemos visto cómo la data del Sendas nos dice que la canasta básica alimentaria para cuatro personas en Venezuela está por encima de los 258 dólares. Importante, la mayoría de estas personas, de los que perciben una renta en dólares, el 62% trabajan en empresas privadas o empresas no estadales, porque muchas de esas empresas cotizan en bolsa. 61.3% de las transacciones comerciales en Venezuela se hacen en dólares 36.1% en bolívares y 2.6% en otras divisas. Y aquí también hay un comentario importante porque la semana pasada le dieron como un batazo en el lomo a lo que venía siendo la transabilidad en la economía venezolana, porque se va a pechar las transacciones en dólares dentro de la banca de Venezuela con un impuesto que se dice que es el doble de lo que son el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y esto lo que está buscando y motivando es el uso del bolívar nuevamente como moneda de uso y pulso legal. Pero cuando vemos las grandes cantidades de bolívares, cuando vamos a comprar cualquier cosa en las farmacias, en el supermercado, nos damos cuenta que prácticamente esto es imposible. Por eso es que muchos de ustedes quizás han escuchado a sus asesores o dentro de sus empresas decir que tiene que venir una nueva reconversión monetaria. Otros en este momento que estamos en un escenario electoral sin entrar en detalle y seguramente han escuchado esas ofertas, vamos a anclar el salario mínimo al dólar. Bueno, ya hay muchos expertos y analistas que dicen ¿cuántas personas ganan salario mínimo en Venezuela? Bueno, quizás no muchas, pero seamos mucho más benevolentes y digamos que las personas ganan 20 salarios mínimos en Venezuela. Con 20 salarios mínimos, ¿cuántos dólares puedo comprar en este mercado en este momento? Esas son las realidades que tenemos que aterrizar. Y aquí ya, por fin, en la lámina número 13, los oyentes, y escucha que todavía se quedaron después de esta larga historia, ven un gráfico de tortas y dicen caramba, el mercado de valores en Venezuela. Después de 35 minutos, Guarino por fin está hablando algo que me puede interesar. ¿Cuánto se ha negociado en operaciones regulares? 3.58 millones de dólares. ¿Qué son operaciones regulares? Son las operaciones que se conocen como T más 2. Es decir, yo compro hoy un instrumento de renta variable, una acción, y lo voy a nombrar porque lo tengo dentro de mi portafolio. BNC, la compro hoy, lunes, y el día miércoles se perfecciona la operación y está en mi portafolio, en mi cuenta, en la caja venezolana de valores. Las operaciones a plazo son aquellas superiores al T más 2 y son operaciones muy interesantes también que se están haciendo en el mercado de valores. Por eso precisamente de cubrir los riesgos a veces de precios, porque las acciones a veces tienen una volatilidad no muy vista en Venezuela, pero tienen unos gaps de precios en unos 30 días bien interesantes y la gente prefiere amarrar su precio. Desde hoy se han hecho 8.93 millones de dólares. Pero el dato que es más interesante en este momento es el de las operaciones de renta fija. Renta fija, como ya lo expliqué al inicio, lo mencioné, son operaciones de deuda, operaciones de bonos, donde yo no entrego, porque eso pasa mucho en Venezuela, el 95% de las empresas de Venezuela son pymes y son empresas familiares. Por lo tanto, no están dispuestas a emitir acciones, a sacar su capital o darle su capital a terceros. Esto no forma parte de la cultura del empresario venezolano. Pero sí se dio cuenta el empresario venezolano que era una opción súper atractiva emitir papeles al corto plazo y financiarse a través del mercado de valores. Este dato de 4.62 millones de dólares hace muchísimo tiempo en Venezuela no se veía. Al 27, es decir, al viernes pasado, al 27 de noviembre, se habían negociado a través nada más de la Bolsa de Valores de Caracas 17.13 millones de dólares. Seguramente muchos de nuestros escuchas y videntes también, las personas que nos están viendo, videntes no, las personas que nos observaron, perdón, dirán, no, 17.13 millones de dólares, Dios mío, pero qué es eso. Señores, situémonos en que ya tenemos un producto interno bruto de 35.000 millones de dólares. No pensemos en el año 2012 cuando llegamos al tope de nuestro producto interno bruto que fue más de 112.000 millones de dólares. Esto es importante tenerlo en contexto. Vamos a la lámina número 14 que ya es un gráfico de barras donde vemos el monto negociado en renta fija mensual y nos damos cuenta de que en el mes de octubre se dio el récord en negociaciones de papeles comerciales. Esta, digamos que la leyenda que está abajo, PC son papeles comerciales, es decir, títulos de deuda que duran hasta 360 días, OCU son obligaciones quirografarias que son más de un año y TP, títulos de participación. En el mes de octubre alcanzamos el pico y fíjense en noviembre cómo estamos ya por encima casi de lo que son los 300 millones o el equivalente a 300 millones de dólares. Muy interesante lo que está pasando en el mercado de renta fija en Venezuela. Y aquí ya tenemos un gráfico de torta donde vemos cómo ha sido el tema de las emisiones durante los primeros meses del año. Cómo el organismo regulador ha venido autorizando. El 89.47% que es la parte roja de la torta han sido papeles comerciales pero también se han autorizado títulos de participación que también se conocen como titularizaciones, títulos de participación, secutilizaciones o bursatilizaciones. Unidades de inversión, los fondos mutuales que se han autorizado en acciones un 6.65% y en obligaciones quirografarias. Obviamente endeudarme en Bolívares a largo plazo ¿para qué lo voy a hacer? Me endeudo en el corto plazo. Es por eso que los papeles comerciales han tomado preponderancia. Los sectores que se han financiado, sector inmobiliario, una empresa, agroindustrial 3, telecomunicaciones 2, comercial 2, farmacéutico 2, transporte 2, seguros 1, construcción 1, financiero 5 y caramba, aquí hay una sorpresa, 10 del sector industrial. El sector industrial consiguiendo la platica en el sector del mercado de valores. Y aquí estas láminas yo las voy a compartir con Julio para que después las distribuya en su base de datos para no detenernos mucho cuáles son las empresas, cuáles han sido ellas y cuánto ha sido el monto de emisiones en Bolívar. Está el sector telecomunicaciones con Netuno, Daico, el sector agroindustrial con pasteurizadora Táchira, inversora Finagro que es una sociedad en promoción para el tema agroalimentario en Venezuela, el Fondo Agroindustrial Venezolano en el sector inmobiliario, también un inversor súper tradicional que es el Fondo de Valores Inmobiliario que hizo un pago de dividendos que incrementó las acciones en circulación y después hizo el Reverse Split para darle el justo valor a esas acciones dentro del mercado, el sector industrial, Simbi, Steritex, Cargill de Venezuela que pues bueno está en un proceso de abandonar el país, Coca-Cola de Venezuela, Coca-Cola Fensa por primera vez, destilaría Carupano, Charvenca, Neumáticos Alice, Galaxia Médica que es Locatel, SA Nacional Farmacéutica Sanfar, Calox de Venezuela, Mercantil Seguros, Banco Nacional de Crédito, Banca del Caribe, titularizadora Nuevo Valor, un fondo mutual de inversión de capital abierto que es per cápita en el sector construcción, también, y la titularizadora Inverprima. En esto, aquí vamos a ver después algo muy interesante que se dio el 12 de julio, el 20 de julio, perdón, de este año, se dio la autorización o salió a la luz pública la normativa para que las pymes se financien a través del mercado de valores, tanto en Bolívares como en divisas, y eso es uno de los temas que está en este momento en boga y más importante. Aquí vemos cómo automercados plazan, incluso una tienda de electrodomésticos también, se ha financiado, Taurel, una de las grandes compañías de logística y transporte y sector aduanero en Venezuela financiándose con el mercado de valores, y bueno, llegamos a los inversores, aquí está el resumen de cuáles han sido los primeros, los que han ingresado este año, han sido 11 hasta el momento, desde Inversora Finagro hasta Exteritex, y aquí vamos con los atractivos del mercado de valores en Venezuela y el tema de la organización. El mercado de valores en Venezuela, a pesar de todo lo que estamos y hemos venido comentando, es una estable y permanente fuente de financiamiento en Venezuela. Es la más barata y la más expedita, porque aquí se calzan los laxos y los plazos, es decir, si yo necesito tantos millardos, pues yo voy en este caso a mi estructurador y le digo, necesito tantos millardos en tanto tiempo, ¿qué puedo hacer? Me voy por papeles comerciales, me voy por obligaciones y bueno, a partir del 12 de mayo lo hago en bolívares o lo hago en dólares, ¿cuál es mi costo financiero? ¿Cuál tiene que ser mi mezcla de fondos? Hay muchos temas interesantes, damas y caballeros, que nos está abriendo este panorama del mercado de valores en Venezuela con toda la nueva normativa que ha salido durante este año. E incluso el año pasado, en diciembre del año pasado, las normas de oferta pública y estructuración de títulos de valores en Venezuela estaban todas separadas, disgregadas. Hoy día hay una sola norma que los agrupa a todos y hace el proceso mucho más sencillo. El tema de cotizar en bolsa, bien sea a través de obligaciones, papeles de renta fija o instrumentos de renta variable, acciones, es que obliga a la empresa a tener su gobierno corporativo. Todas las mejores prácticas de gobierno corporativo y muchas de las empresas de Venezuela, más de lo que uno cree, se están adaptando y abocando a tenerla. Y eso además tiene un impacto favorable en la imagen corporativa y la imagen de las marcas, incluso en Venezuela. ¿Cuáles son los inconvenientes? Los procesos más complejos para el acceso al financiamiento y requieren un soporte especializado. Bueno, tienen que ir a una casa de bolsa que es el estructurador, es quien les encamina y les debe dar el acompañamiento durante todo este camino. Para algunos empresarios, aunque creo que cada 10 menos, el escrutinio público puede afectar el desempeño de la empresa por aquello de que, bueno, tengo que abrir mis balances, tengo que mostrar quiénes son mis accionistas, les comento, ya va, señora Ruth, el mundo bursátil es maravilloso y siempre hay riesgos como todo en la vida porque hasta en la banca hay riesgos, vivir es un riesgo, señora Ruth. Ahorita yo estoy hablando aquí y a lo mejor me atragando con una gotita de saliva y me puedo morir, eso es un riesgo. Ya vamos a hablar de eso cuando termina la presentación que queda una sola lámina. Las partes interesadas adquieren más poder institucional, los acreedores y el ente regulatorio. Aquí yo tengo que hacer mención especial y felicitar desde todo lo que es la Superintendencia Nacional de Valores empezando por el superintendente Carlos Herrera y todo su equipo, pasando por la Bolsa de Valores de Caracas, pasando por las 32 casas de bolsa que hoy día están activas en Venezuela, la Cámara Venezolana de Emisores, todo el ecosistema, porque ahora todo se denomina de esta forma, el ecosistema del mercado de valores en Venezuela y por qué hago esto. La Bolsa de Valores de Caracas nadie quiere buscar ni comérsela, ni fragmentarla, ni borrarla del mapa, no, no, no. Señores, en todos los mercados del mundo, por ejemplo, Apple cotiza en el Nasdaq y cotiza en el NICE porque hay diferentes nichos de mercado, esto es un tema de mercadeo y resulta que viene en el año 2020 dos batacazos, emisiones en dólares y las pymes, Dios mío, la pequeña y la mediana empresa y eso todavía existe en Venezuela, bueno, señores, sí, la primera pyme que ha emitido en Venezuela fue autorizada hace par de semanas 5.600 millones de bolívares, era el equivalente a un millón de dólares en ese momento pero ahí empezó la turbulencia cambiaria y hay que reconocer que hay muchas casas de bolsa que están dando un apoyo importante a las pymes porque no es solo agarrarlo como una moda porque hay una normativa que beneficia a aquella pyme para que emita porque simplifica los trámites, no, 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 hay que agarrar a la pyme desde el inicio y darle el acompañamiento hasta el final porque damas y caballeros hay mucha pyme en Venezuela que produce más plata tiene más flujito de caja que mucha empresa con gran renombre pero internamente es manejada como una pulpería está Ron Santa Teresa que bueno es como que la gran empresa que sale es el líder el que sale con una emisión de 300 mil dólares entonces empezaron las críticas caramba pero salió el 96% primero que nada un papel comercial siempre sale a descuento bueno pero por qué no me pagan cupones Venezuela es un país tan riesgoso como decía mi querida señora Ruth si es un país riesgoso bueno en Estados Unidos si yo voy consigo un papel corporativo me paga tanto bueno hermano pero vaya para allá y la inversión mínima son 10 mil 20 mil 30 mil 50 mil dólares aquí la inversión mínima en Ron Santa Teresa es de mil dólares entonces tenemos que ubicarnos tenemos que tener el sentido de las proporciones a mí siempre me preguntan y por qué tú hablas tanto del mercado de valores en Venezuela primero porque me apasiona y quiero dejar un legado para él y lo estoy construyendo y segundo porque vivo aquí y no tengo capacidad de invertir en dólares entonces esto me da la cobertura que yo un humilde mortal a pesar de ser corredor y todo lo que se pueda me imagina que somos ricos no no todos somos ricos y menos la nueva generación que estamos empezando que no venimos de esa herencia pues podemos invertir en la bolsa de valores de Caracas y podemos incluso realizar ganancias en dólares pueden valorar su portafolio y si gustan con julio les enviaré incluso el análisis de mi portafolio desde el 2017 hasta el corte de ayer como apostando a largo plazo y en una gestión medianamente pasiva es decir no he estado comprando y vendiendo le he ganado a la hiperinflación y al tipo de cambio de una forma muy humilde y lo que reventó a muchísima gente el 29 de septiembre salió una gaceta oficial la bolsa de valores descentralizados de Venezuela Dios mío ya esto se acabó llegaron a estafarme porque están sobre la tecnología blockchain y el presidente es un español y ese va a pagar la tecnología y me va a llevar a los pobres me va a llevar el billete eso no puede ser señores tenemos dos meses tratando de explicar las bondades gracias a Dios en Venezuela hay un nicho de mercado muy importante que nadie había visto escuchado visibilizado o no o no habían llegado a él en Venezuela el tema cripto la criptoeconomía más allá de las criptomonedas que a mí no me gustan se ha hecho muy sexy ¿y por qué? por el fácil acceso que da y muchas veces muchos jóvenes cuando estábamos en el mercado yo no me he ido del mercado tradicional sigo siendo accionista de la bolsa de valores de Caracas y no dejaré de serlo nunca y espero que las dos casas de bolsa la casa de bolsa que presido también forme parte de la bolsa de valores de Caracas como ya lo es de la bolsa descentralizada pues que aquí hay varios nichos de mercado hay varias necesidades por atender y no todas las bolsas atienden las mismas necesidades porque hay diferentes títulos hay diferentes personas hay diferentes perfiles de riesgo entonces la incorporación a la economía de inversionistas extranjeros y la gente ya se debe estar persinando Dios mío Guarino pero ¿qué te tomaste antes de hacer la presentación? ¿quién va a venir a invertir en Venezuela? bueno les cuento que hay muchos muchos empresarios interesados en venir a invertir en Venezuela a través de la bolsa descentralizada porque más allá de todas las distorsiones económicas que siguen existiendo los rendimientos reales que se producen en la economía venezolana no se producen en otras partes del mundo se está tratando de que esa noticia que se dio ayer de que el actio en los andes fue tomada por los iraní y todo este tema porque la bolsa en cualquier parte del mundo mis estimados tienen muchos intereses por detrás y Venezuela no es la excepción entonces se está buscando que haya una verdadera democratización de las empresas que están en manos del Estado y que no se han manejado de la manera más correcta para llevarlas a la bolsa por ende obligarlas a tener las mejores prácticas de gobierno corporativo y como fin último la inserción en mercados de valores internacionales no existe ninguna economía viable factible y sustentable en el tiempo sin acceso a fondos internacionales más allá de lo que ya conocemos el tema de las sanciones en Venezuela pero que es una bolsa descentralizada para ir cerrando es una bolsa valga la redundancia montada en lo que se conocen como tecnologías descentralizadas aquí una de las tantas cosas distintas es que no hay un custodio no hay una caja venezolana de valores sino que cada uno de los participantes porque no se denominan inversores es su propia bóveda es su propio custodio otro de los temas cuando yo le compro un título a otro participante nos entendemos directamente yo le pago a él no me voy a través de un intermediario financiero esto no quiere decir que dentro de la bolsa descentralizada de valores de Venezuela no sean necesarias las casas de bolsa no sean necesarios los corredores no sean necesarios los asesores de inversión pero que pasa los millennials en este momento que son una fuente importantísima en los mercados de valores tanto que Robinhood en los momentos más duros durante la pandemia del COVID-19 se convirtió en la plataforma que más dinero movió en el mercado de valores americanos y lo movían los millennials con hasta mil dólares por cada uno de ellos invirtiéndolo desde su teléfono para ellos podía ser un juego pero resulta que dieron un apoyo importante a los mercados de valores al final del día en Venezuela y en su mercado de valores esto apenas comienza y todo está por hacer y para hacer pero necesitamos de todos y cada uno de los ciudadanos venezolanos que este tema no sea ajeno que no se piense que Guarino dijo todas estas cosas y es un comeflor o es un optimista sin razón o tiene intereses pues obviamente que tengo intereses el primero de ellos es Venezuela el segundo quedarme en ella y trabajar y el tercero hacer dinero y fortuna en Venezuela de manera lícita haciendo que los demás también produzcan dinero y produzcan riqueza Julio esta es mi humilde presentación muchísimas gracias gracias José Ignacio por favor deje de compartir para que podamos iniciar el ansiado debate que ya varios de los participantes tienen muchas preguntas quieren interactuar contigo estamos aparte de Zoom estamos teniendo esta conversación por nuestro canal de YouTube y tenemos en sala varios saludos importantes por ejemplo nos acompaña aquí en nuestra sección de negocios de economía el presidente de la cámara de comercio del estado Lara también está por ahí Eli Montero también está por ahí la doctora Rosa Caballero que es directivo de la asociación venezolana de derecho tributario vemos por ahí además que nos acompaña Eberto Montero directivo de la cámara industrial del estado Lara pero también tenemos varias preguntas por ejemplo Ruth estaba muy ansiosa sobre el tema de cómo es el tema de los riesgos que cómo de alguna manera es el manejo de los riesgos esto es una apuesta segura el tema de estos títulos en dólares es una apuesta segura o implica niveles de riesgo y en consecuencia más o menos niveles o márgenes de ganancia mire cuando nosotros lo primero que tenemos que tener claro es en qué títulos nosotros como individuo cuál es nuestro perfil de inversión podemos invertir cuando yo compro un título de renta fija en este caso el papel comercial de Santa Teresa a 96% de su valor es decir cualquier papel comercial como lo dije se vende con descuento aquí yo tengo la certeza de que me van a pagar cuando se vence este papel en un año el 100% del valor nominal si pagué 96 me van a pagar el 100 en tasa efectiva real me va a ganar el 4% en dólares cada quien verá si ese 4% en esta Venezuela tan espantosa con todo lo que nos pasa y lo que no nos pasa porque nos imaginamos que nos va a pasar o que nos puede pasar si usted tiene la capacidad de hacerlo todos tenemos algo que se conoce aversión al riesgo unos somos más más riesgo tenemos más apetito por el riesgo eso tiene que ver con el género con la edad etcétera yo no compro papeles bueno quería comprarlos de Santa Teresa pero no me alcanzó yo compro acciones instrumentos de renta variable que si son más riesgosos porque porque se denomina instrumento de renta variable yo no sé si van a decretar y van a pagar el dividendo no sé cuándo lo van a hacer porque el dividendo es un reflejo de la gestión financiera de la compañía y en esta Venezuela cómo puede ser la gestión financiera en esta Venezuela con pandemia entonces todas esas cosas hay que conocerla Ruth que estaba tan ansiosa riesgos hay miles en este caso el único riesgo es que Ron Santa Teresa no pueda pagar y no soy Alberto Fulmer quisiera hacerlo obviamente pero te puedo decir que es una de las empresas mejor manejadas financieramente en Venezuela si no lo conoce tiene un convenio de distribución con Bacardí que Bacardí creía que no les iban a cumplir y el centro de distribución que construyó Ron Santa Teresa en Panamá es alucinante Ron Santa Teresa ese es un ejemplo de cómo una compañía se puede agarrar quebrada y se puede levantar en 20 años con gestión con visión con conocimiento y sobre todo apartando los sesgos ideológicos y políticos aquí Franklin Rodríguez hace una pregunta que en el fondo creo que es parte de muchas intervenciones ¿cómo puedes explicar que el mercado de la bolsa escape o no de la intervención del Estado? es decir en el fondo esa relación amor-odio con el Estado ¿cómo se puede sortear el mercado bursátil los riesgos de la intervención estatal? A mí me encanta esta pregunta porque siempre le respondo igual porque la gente no sabe Canteve sigue cotizando en la bolsa Fábrica Nacional de Cemento sigue cotizando en la bolsa Cibensa cotiza en la bolsa y Banco de Venezuela cotiza en la bolsa y no son el mejor ejemplo de unas empresas correctamente manejadas pero sí son unas empresas que al final del día el costo que tú tienes que el costo que tú debes asumir por meterte con una empresa que cotiza en bolsa es extremadamente delicado y creo que se dieron cuenta en el Ejecutivo Nacional al hacerlo con Canteve y al hacerlo con Electricidad de Caracas que en mi muy humilde opinión en el muy corto plazo regresarán a la bolsa porque la bolsa nuevamente te garantiza que las empresas tengan el mejor manejo corporativo posible y el Estado no porque quiera no porque lo entendió sino que el dogma los obligó el dogma por un lado y el pragmatismo por el otro no puedes gobernar por decreto la economía no se gobierna por decreto y las empresas necesitan plata si no no tuviéramos la crisis en servicios que tenemos entonces esas empresas necesitan capital fresco que no tiene el Estado José Ignacio pero la emisión de títulos en dólares es para todas las empresas me dije hacía referencia que medianas o grandes podían serlo pero todas las empresas tendrán la posibilidad y el perfil para la emisión de títulos en dólares mira hay una condicionante lo primero es que la empresa tenga vocación exportadora como lo dice el artículo 1 y 2 de esta norma además el artículo 4 dice que no solo son instrumentos de deuda sino que la SUNAVAL puede aprobar cualquier otro título acciones o cualquier otra cosa pagaré bursátil se vaya ocurriendo pero además el 20 de julio salió la normativa de las pymes que también se mezcla con esta norma es decir una pyme también puede emitir en moneda extranjera solo hay que analizarla y de hecho Novara Foods tiene algún componente de emisión en divisas porque fíjate hay una de las emisiones y pueden verlo una cosa que Julio que me parece importante antes de que se acabe el tiempo les recomiendo visiten las páginas web de la bolsa de valores de carácter sigan sus redes sociales además sigan y visiten la página de la superintendencia nacional de valores que es bien amigable y además tiene dos baterías de laminario conceptual académico muy pedagógico muy sencillo para entender un poco mejor el mercado de valores y su dinámica y visiten también las redes sociales de la Sunava que todos los días publica cuando se autoriza una compañía nueva y ya estamos hablando de bueno una emisión de 5.600 millones de bolívares o billones de bolívares y o su su al tipo de cambio es tanto o puede ser tanto entonces el mercado se está abriendo nuevamente lo digo la legislación le está dando la oportunidad para que busquen acceso a lo que que pasa en Venezuela en este momento la Venezuela del 30 a 11 del 2020 el 96% de los insumos de toda empresa que aún sobreviven en Venezuela es importado y como lo buscamos porque ya esto es una economía y creo que todos estamos claros en eso es una economía de privados ya el Estado no está participando en la economía y creo que es el camino correcto y José Ignacio la aparición de estas emisiones en dólares ¿cómo deja a las emisiones en Bolívares? ¿crees que le va a quitar protagonismo el mercado se va a mover de alguna manera esto le quitará el brillo atención a las emisiones en Bolívares ¿cómo se moverá internamente ese mercado? mira es una es una de las preguntas más interesantes que me han hecho en los últimos días y mucho dependerá de las necesidades y perfil de cada compañía puede ser más interesante para una compañía por su tamaño o por su ingeniería financiera y por los temas tributarios que se desprenden el escudo fiscal cuando tú emites en divisa perdón cuando emites deuda hacerlo en Bolívares porque todo su ciclo operativo quizás es en Bolívares pero algunos tesoreros serán un poco más arriesgados y dirán vamos a emitir en dólares el problema está al final del día dónde está la fuente de repago porque por ejemplo voy a nombrar dos organizaciones Central Mairense y Automercados Plaza que hasta el momento cotizan en Bolívares han salido con emisiones en Bolívares o Calots ha salido con emisiones en Bolívares pero resulta que la caja en este momento en la mayoría de las empresas está dolarizada porque están recibiendo ingresos en dólares entonces porque no exportan no van a poder emitir en divisa ya esto lo hemos conversado con el organismo regulador y si algo en este momento y lo resalto y me disculpan no es a la RMC porque estoy sujeto regulado por ello porque muchas veces he dicho cosas que no le suenan ni a la bolsa ni a la SONABAL pero son verdad es el tema de que la norma se está adaptando a las necesidades ustedes los abogados lo saben mejor que yo el derecho es un mecanismo de control social pero si es de control social se debe a la sociedad y las sociedades cambiamos por el comportamiento humano por las necesidades y todo aquello de la pirámide de paz por eso esta superintendencia o esta administración está teniendo tanto éxito porque está adaptando las normas a la realidad tan compleja y turbulenta como la venezuela y algo que yo creo que ese tema nos debe motivar una nueva conversación pero este tema sin duda alguna de la de la esta bolsa descentralizada y y cómo lo conectaste con el tema de las empresas ocupadas expropiadas intervenidas creo que que abre un panorama interesante nos puedes comentar un poco eso sin que creo y comprometiéndote para que tengamos capaz una conversación exclusiva con eso cuando cuando gusten podemos hablar particularmente de la bolsa descentralizada de valores de venezuela que me ha costado más canas de las que tengo porque han dicho que soy un elemento de dudosa reputación y todo ese tipo de cosas pero es que lo disruptivo es así te tienes que llevar muchas veces golpe porque estás golpeando el estatus quo ¿qué pasa? en este momento hay muchas empresas que pueden querer venir a tomar una empresa en Venezuela a tomarla en el buen sentido de la palabra y no lo pueden hacer por múltiples limitaciones comenzando por el tema de la sanción pero si tú tienes una bolsa descentralizada donde tú cumpliendo ojo descentralizada no quiere decir que yo no estoy cumpliendo con la normativa legal vigente del mercado de valores en Venezuela por eso es que aquí no hay purismos de bolsa totalmente descentralizada o no porque aquí les voy a dar un ejemplo bien bonito la bolsa de valores de caracas también es descentralizada ¿y saben por qué? porque los títulos ya no son materializados ya no son como estos bonos que yo tengo guindado allá al fondo de la pantalla del lado derecho los bonos y las acciones son desmaterializados solo son una anotación en cuenta por lo tanto son virtuales entonces aquellos elementos de la bolsa de valores de caracas que se contraponen con la bolsa descentralizada por ser descentralizada ahí se van desmontando las matrices de opinión que no ayudan para nada a los venezolanos sino que hay que entender que la bolsa descentralizada y la bolsa de valores de caracas son complementarias y en algún momento quieras o no vamos a llegar a hacer negocio porque para que Venezuela crezca tiene que pagar por todas esas bolsas entonces y con esto te cierro como tiene múltiples mecanismos de pago tú puedes hacer una operación a través de la bolsa descentralizada de Venezuela y poder comenzar a adquirir títulos de renta variable participación patrimonial dentro de una empresa del estado hay empresas del estado que son muy atractivas no se equivoquen y no dejen que el sesgo político o el sesgo conductual les haga voltear la mirada y no vean esas compañías bueno José Ignacio de verdad que yo creo que ha sido una conversación muy interesante seguramente se nos están quedando uno u otro comentario ahí en el tintero lamentablemente se nos acabó el tiempo pero necesito que nos regales una idea final necesito que nos regales en un minuto el sabor de boca que quieres que se lleve tu audiencia mira yo lo que quiero es que al final de esta historia entendamos que Venezuela se construye con productividad la apuesta es Venezuela mi apuesta y la de todos es Venezuela y la apuesta factible es a través del mercado de valores en Venezuela sea por la bolsa de valores de Caracas sea por la bolsa de valores descentralizada de Venezuela los empresarios cada vez más siéntanse apoyados por el mercado de valores en Venezuela los inversores es decir la señora que está en su casa mi mamá que tiene 82 años mi papá que tiene 75 pero mis sobrinos que ya está pronto a cumplir 18 años todos son importantes para el mercado de valores en Venezuela aquellos que están por jubilar se pueden comenzar a construir su fondo de jubilación comprando acciones es decir el mercado de valores no es otra cosa somos nosotros los ciudadanos venezolanos y llegó el momento de que nosotros nos empoderemos de la economía más nunca dejemos la economía en manos de los políticos y eso se hace a través de la democratización es verdad te perdiste una gran conversación esto que nos dijo José Ignacio tienes que escucharlo pero no te preocupes vete al canal de YouTube ahí te vas a encontrar más de 400 videos con videoconferencias sobre los más diversos temas negocio de economía derecho penal derecho constitucional derecho administrativo y derecho del trabajo síguenos en nuestro canal de Universidad Fundación ya en el canal de YouTube pero también puedes conseguir parte de esta videoconferencia en nuestra fanpage de Universidad Fundación y recuerda negocios de economía es un uso conjunto de la Cámara de Comercio del Estado de Laras y Universidad Fundación que incluso en la circunstancia más compleja Universidad Fundación está contigo hasta luego chao José Ignacio gracias chao muchísimas gracias a ustedes saludo es centralizada o no porque aquí les voy a dar un chao José Ignacio gracias chao muchísimas gracias a ustedes saludo gracias a ustedes saludo gracias